La semana que se ha dado es una semana de la salud que vamos a montar en SACS. Si no recuerdo mal, la última vez que se hizo fue en el 97, o sea, hace mucho tiempo, y convenía recuperarla, porque los aspectos de salud son importantes para la población. Todos vosotros sabéis que lo que es la atención a la salud directamente por enfermedad, cuando nos ponemos enfermos y demás, competencias no las tiene el Ayuntamiento. El Ayuntamiento solamente tiene competencias de salud pública y, por otro lado, tenemos competencias también para la difusión de lo que son hábitos saludables, que es el lema que hemos puesto en la Semana de la Salud. Entonces, lo que vamos a hacer es divulgar todo tipo de actitudes y conocimientos para que pueda la población adoptarlas y estar más informada. Pero no podemos, el Ayuntamiento no tiene potestad para contratar médicos, enfermeras, ni para actuar sobre ellos. Eso lo hace la Consejería de Sanidad. Pero sí le hemos pedido colaboración y lo tenemos. La Semana de la Salud se ha estructurado de domingo a sábado, es decir, del domingo 24, que es el próximo, hasta el sábado 30 de abril. Se han planificado 12 conferencias, de las cuales la primera y la última las harán hijos de SACS, es decir, científicos que tenemos en el pueblo que creemos que tenemos que potenciarlos. La conferencia inaugural la hará Vicente Gil Guillén, lo conocemos todos, y la conferencia de clausura la hará Francisco José Iborra Rodríguez, de SACS. El resto de charlas, que la comentaré rápidamente, la harán médicos y enfermeras del hospital, del centro de salud pública y del centro de salud de aquí de SACS. Tenemos un problema nada más empezar, pero es un problema que va a funcionar rápidamente, y es que el primer acto de las jornadas iba a ser, en la plaza de San Blas, un simulacro de rescate, que eran bomberos, enfermeras, médicos y perros, rescate canino. Pero desgraciadamente, esta semana pasada, hubo un terremoto en Ecuador, y ayer salió en la prensa que se han ido a Ecuador a ayudar a la gente. Con lo cual, no vamos a poder tenerlos el domingo aquí. Pero tampoco puedo reprochárselo mucho, porque en un acto de solidaridad tan grande, lo único que he podido es ponerme en contacto con una persona de allá, y lo que van a hacer es trasladarlo de día. Cuando vengan a mitad de la semana que viene, le dirán qué día se puede hacer, y lo pondremos en conocimiento y daremos publicidad. Lo haremos, pero otro domingo. No sé si será el próximo, al otro, a mitad de mayo, pero lo haremos y lo anunciaremos. Pero el problema es que ese domingo, debido al terremoto de Ecuador, se han marchado allí a trabajar, a ayudar a la gente y no puedo. Entonces, el primer día, lo inauguraremos a las 7 de la tarde, con el acto de apertura, que vendrá la gerente del departamento, la gerente Vicenta Tortosa Urrea, que es la gerente del departamento. En la mesa estaremos el alcalde y yo, el alcalde como presidente del municipio de Sars, yo como concejal de Sanidad, y el coordinador médico y el coordinador de enfermería del centro de salud nuestro. Y además estarán invitados todas las autoridades sanitarias de la zona del hospital y demás, y estáis invitados todos vosotros y toda la persona que quiera. Esto no es para los profesionales, es para el público en general. Todas las charlas, sin exclusión ninguna. La primera la hará Vicente Gil Guillén y versará sobre la importancia de la alimentación en la salud. Las charlas están programadas para una hora, pero van a durar media hora aproximadamente y luego se abrirá un turno de preguntas para cuestiones que queráis preguntarles a los médicos o enfermeros que vengan, que seguro que será de nuestro interés. Todos los días, de lunes a viernes, habrá, esto ya no es para el público en general, sino es en los colegios, para los niños, cada día en un colegio. Los tres primeros días irá la Cruz Roja a hacer actividades con los niños de 10 años, de 10 a 11 años, el lunes en el Colegio Cervantes, el martes en las Carmelitas, el miércoles en el Instituto, y el jueves y viernes vendrán dos enfermeras a hablar de primeros auxilios a niños de 6 años. Es una actividad muy divertida, que cada auxilios de 6 años. Dos enfermeras que trabajan en el hospital, que vendrán el jueves al Colón y el viernes al Alberto Sos. Eso será a las 10 de la mañana y no será público, será para los niños. El resto de días por la mañana no habrá nada, excepto el jueves, que en coordinación con Toni y todos los que queráis participar, habrá una marcha saludable que le daremos una vuelta al pueblo al mando. Todos los que queráis. Y si os traéis a más familiares, mejor. Bueno, aunque lo haya organizado la Unión Tecnológica de Pensionistas, no quiere decir que sea solo para jubilados. Es para todo el mundo. Se predite niños que sean tan pequeñitos y que no estén en el colegio, que hayan librarse días por cualquier cosa. Familiares, ningún problema. Saldremos de la plaza del ayuntamiento. Le daremos la vuelta al pueblo o un itinerario que hemos diseñado y cuando lleguemos a la altura del viraje, por detrás del centro del día, depende de lo cansado que estemos, daremos la vuelta por el castillo, nos iremos por la calle Colón hacia el ayuntamiento. Por eso lo decidimos ahí, depende de cómo vamos, ¿vale? Sí. Y luego habrá todos los días, de lunes a viernes, dos charlas. En el salón de la mayordomía, la primera a las seis y media, la segunda a las siete y media. El lunes, la primera, la abrirá una enfermera que trabaja en el centro de transfusión de Alicante que vendrá a hablar sobre la promoción de la hemodonación, de la donación de sangre. La conozco personalmente, es amiga personal, y me ha dicho que tienen una buenísima imagen de esa. Somos de los pueblos que más donación de sangre estamos aportando. Lo cual tiene que llenarnos de orgullo. En la primera hora, a las seis y media. Y a las siete y media vendrá un enfermero de salud pública de Elda, del centro de salud pública de Elda, para hablarnos de todo tipo de problemas de salud pública. Es decir, no de enfermedades propias nuestras, sino de las que podemos acarrear y coger, de infecciones, de higiene, de alimentación y demás. El día siguiente, ah, ese mismo día, el lunes, a las seis de la tarde, vamos a inaugurar una exposición preciosa en la sala de exposiciones de la mayordomía de San Blas, bajo del salón de actos. Todas las salas son en el salón de actos de la mayordomía. Una exposición que tiene un título precioso que es El paraíso de los corazones olvidados. Hay un grupo de cirujanos, oftalmólogos y traumatólogos y anestesistas y enfermeras del hospital Elda que todos los años se van a Togo, que es un país que está en el Golfo de Guinea, en África, a operar de manera altruista y gratuita a niños que no tienen atención médica. Entonces, van a traer fotos de cómo estaban los niños antes y cómo están después de operados y cómo han quedado. ¿Vale? Eso será el lunes. Todos los días tendremos una exposición entre las seis y las nueve de la noche. No, el lunes se inaugura y el martes tendremos una charla que vendrá uno de los médicos, dos, varias personas de las que van a operar a Togo a contarnos en una charla cómo es la experiencia que han tenido. Esa será la primera de las charlas del martes a las seis y media y a las seis y media vendrá un médico cardiólogo del hospital de Elda que a lo mejor él ha tratado a mucha gente de Sassi que no conozca que se llama es el doctor Pedro Ferriz Moreno que vendrá a hablarnos del corazón. Una charla va a hablarlo del corazón y él le ha dado un número muy original un nombre muy original y vendrá a hablarnos de los trastornos del corazón qué tenemos que hacer y qué podemos hacer para evitarlos y qué tenemos que hacer para prevenirlos. El miércoles seguiremos con dos charlas más a las seis y media vendrá un cirujano a hablarnos de los problemas de intestino todo irá en un lenguaje propio no será un congreso de médicos sino cercano para intentar evitar los problemas de los intestinos y el jefe de anestesia del hospital de Elda Calixto Sánchez vendrá a hablarnos de cómo manejarnos con el dolor que es algo muy importante pues no todas las enfermedades pero muchas de ellas sí cursan con dolor. Al día siguiente el jueves como ya os he dicho por la mañana la marcha saludable y la tarde vendrá un médico que tiene conexiones con la sociedad de fibromialgia AFIRE que es el director del balneario de Montanejos en de Montanejos en Castellón y nos hablará sobre qué hacer con la enfermedad crónica y el dolor como envejecer con satisfacción se llama Sabiel María y Cerezo y será a las seis y media y a las siete y media vendrán dos médicos del centro de salud Mario Bedina Ruiz y Eduardo Arquilara Gómez a hablarnos de los problemas de la diabetes al día siguiente habrá dos charlas más que será el viernes una lo hará un enfermero un enfermero del centro de salud de Elda sobre el tema de las vacunas hay que recordar que las vacunas no solo son para los niños también son para mayores y después al final vendrá la pediatra del centro de salud a hablarnos sobre la fiebre en los niños todo eso será diariamente de lunes a viernes y además el sábado por la mañana haremos una actividad de convivencia en la plaza mayor donde montaremos seis carpas donde las distintas asociaciones de SACS estarán para comunicar y hablar con todo el que quiera de los servicios que prestan y de las atenciones que prestan a la población además la Cruz Roja estará haciendo talleres además habrá un gimnasio que estará haciendo ejercicios físicos tendremos música ambiental y creo que nuestra rondalla está decidida a hacer una exhibición de unas cuantas canciones que a ellas me gustan mucho además a mí también me gusta como sabéis que es una parte de ellas me gusta que también lo hagan eso será entre las diez de la mañana y las dos del mediodía el sábado treinta en la plaza mayor y por la tarde será la conferencia de cierre que la hará el doctor Francisco José y Correa Rodríguez que sabéis que es ajeno biólogo investigador del centro de investigaciones científicas y que versará sobre el cáncer o el arte de la guerra me consta que la ha hecho en otros lugares y la gente ha seguido muy satisfecha muy recomendable será a las siete de la tarde a las siete y media o a las siete perdón a las siete y media repetir únicamente por la mañana las actividades en los colegios a las nueve de la mañana de la plaza del ayuntamiento partirá la marcha solidaria las conferencias serán todas en la mayordomía de sombras en el salón de actos a las seis y media la primera a las siete y media la segunda excepto el primer día que será una sola la charla de inauguración y el último día que también a las siete y media la conferencia de cierre de las jornadas con esto además agradecemos la colaboración a el ayuntamiento a todo el equipo de gobierno del ayuntamiento de SAC al departamento de salud al centro de salud de SAC al centro de salud pública de SAC al hospital de SAC a la Rúm Roja de SAC Jerca Rescate es el grupo que iba a hacer la representación de Rescate Canino que como ya os he dicho la trasplantamos a otro día porque están ahora mismo en Ecuador en el terremoto que desgraciadamente ha afectado también tendremos el apoyo del centro de transfusión de Alicante la Unión Democrática de Pensionistas la Asociación Española contra el Cáncer de SAC la Asociación de Fibromialgias y Enfermedades Reumáticas Afile de SAC la Asociación Materna de SAC la Asociación Salud y Movimiento de SAC el centro de guía de SAC y la mayordomía de SAC que nos presta sus instalaciones esto será el transcurso de esto será lo que vamos a hacer en el transcurso de esta asumbre de la salud esperamos que sea de satisfacción para todos y aquellos que tengáis un poco de prisa si queréis ya podéis abandonar yo me quedo aquí para como hemos adelantado la charla porque había gente que tenía prisa volver a repetir para las personas que han llegado un poquito más tarde que por otra parte han cumplido un poco de posulario porque era a las 12 cuando se había citado con las seis la charla estaba empezada pero es que las personas que estaban en el colo se iban y por eso he prefirido contarse hacemos una cosita más rápida en el sentido de que aquí tenemos toda la información pero sí que hay que encontrar algunos detalles en primer lugar deciros un poco lo que he dicho antes el Ayuntamiento no tiene capacidad de atención directa sobre las enfermedades de las personas no tiene los médicos enfermeros que están en el centro de salud Música